Presentó el municipio de Aguascalientes el operativo Navidad Segura, con la finalidad de que la ciudadanía pase unas fiestas de Navidad y de fin de año tranquila y en compañía de los suyos. Antonio Martínez Romo, secretario de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, dio a conocer que este operativo se llevará a cabo del 3 de diciembre al 9 de enero de 2022, y en él participará todo el personal operativo de la corporación. Quiero informarle que habrá algunas calles en la zona centro que se les permitirá el estacionamiento, como comúnmente se hace cada año, para permitirle al público usuario que pueda estacionar su vehículo, lo mismo en algunas aceras que normalmente también no se permite para no conflictuar la vialidad del sector. Recomendó a la ciudadanía discreción o evitar portar grandes cantidades de efectivo, acudir a cajeros automáticos acompañados o bien solicitar el apoyo de la Policía Municipal para el traslado de valores. Martínez Romo informó que se redoblará la vigilancia en las colonias, comunidades y puntos estratégicos como bancos, cajeros automáticos y centros comerciales. Por su parte, el coordinador de Protección Civil, Eduardo Muñoz de León, dio a conocer que de manera conjunta se implementó el operativo Cometa, con el objetivo de frenar la venta y almacenamiento de material pirotécnico para evitar riesgos y accidentes. En forma conjunta es para nosotros inhibir la venta, la quema y sobre todo el acopio de estos materiales, la pirotécnico que es muy peligroso. En su mensaje, el presidente municipal de Aguascalientes, Leonardo Montañez, reconoció la labor de todo el personal de seguridad pública y protección civil municipal. Y este operativo que hoy inicia, pues no es nada menor, es una de las fechas más importantes, no solo para Aguascalientes, sino para nuestra sociedad mexicana. Es parte de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y pues todo lo que queremos es llegar ese día, como lo decía ahorita el comisario, ese día 9 de enero, y estar dando un parte sin novedades, esa es la aspiración. Con imágenes y edición de Alan Juvenal, para Quiero Noticias, Luis Antonio Salazar.